buenos días buenos días lo que le había comentado no importa que tenga así mi cámara apagada si no hay ningún problema maestro ahí está grabando no había dado cuenta maestro porque son adictos a sus canciones ya caí en el vicio es que están padres, yo lo sé, yo lo sé ya es que hasta mi prima me dijo, yo quejándome igual y mi maestro es igual me dijo, de cuál les tiene yo, quién sabe pero le gusta la que sale de los rayos me dijo, ah, preséntamelo la de los rayos pues sí, se llama rayos dime no sé cómo se llama, en serio se llama rayos bueno, en inglés, thunderous ahorita te la paso sí, Diana, está bien perfecto vamos a esperar un poquito chicos a que se conecten nuestros compañeros por favor gracias ok chicos comenzamos a las 10.05 esperemos 3 minutos a que se conecten nuestros compañeros los que podamos prender cámara por favor chicos ya saben por favor gracias 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 ok ok comenzamos con la clase del día de hoy ya estamos conectados la mayoría what topic that we are going to check today ya vamos a ver el día de hoy chicos vamos a ver lo que se les llama food and drinks and cooking verbs vamos a ver lo que son las comidas y las bebidas dentro del inglés y vamos a ver sobre esta parte de comida y bebidas obviamente como su nombre lo indica ¿no? en esta parte chicos vamos a ver vamos a ver sobre varios tipos de comidas ya se hace por ejemplo las comidas que hacemos durante el día desayuno comida y cena también vamos a ver sobre esta parte de la comida chatarra frutas verduras en esta parte tipos de porciones etcétera ¿vale? por lo que te pido que estés muy atento esta diapositiva ya está en Classroom y te subí dos links a Classroom por si los quieres ver que es uno de más vocabulario de comida y el otro este cómo pedir comida en el restaurante que de hecho ese va a ser el tema de la siguiente clase pero no me voy a entrar mucho en este ahorita ¿vale? entonces vamos a empezar con el vocabulario chicos y vamos a comenzar por ejemplo con Fat Food List que es la comida rápida o lo que conocemos como Junk Food ¿vale? Junk Food chicos es la manera de decir en esta parte es la manera de decir comida chatarra ¿vale? comida con grasa etcétera vamos a empezar por ejemplo con Fish and Chips que son este por así decirlo pescaditos y papas que es por así decirlo un aperitivo que si mal no recuerdo está en Estados Unidos que son como lo que se le llama dedos de pescado con las papas fritas o las papas a la francesa que son pescaditos por así decirlo empanizados ¿no? lo que tenemos el sándwich sándwich sí tiene un significado en español y es emparedado pero aquí lo conocemos más como sándwich hamburger por ejemplo la hamburguesa fried chicken lo que es esta parte de el el pollo este frito y de hecho tenemos una sucursal muy famosa aquí en lo que es la república que es el KFC el Kentucky fried chicken ¿vale? el pollo frito Kentucky onion rings son los aros de cebolla chicken nugget los nuggets de pollo taco que se pronuncia igual taco nada más que los americanos le exageran en esta parte decir tacos y la pizza ¿vale? pizza de cualquier ingrediente peperoni etcétera 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 también tenemos por ejemplo hot dog ice cream salad burritos biscuits o cookies soda pretzels and pancakes hot dog chicos es lo que es el hot dog o lo tenemos la traducción como perrito caliente ¿vale? pero se utiliza más como hot dog ice cream el helado que podemos colocarle de cualquier tipo de helado ¿vale? chocolate vainilla fresca de galleta que de de galleta Oreo y de crunchy de quien sabe qué salad las ensaladas ¿vale? burrito un burrito y de igual manera los americanos le exageran mucho al decir burritos toast biscuits o cookies chicos significa galletas y en Estados Unidos se pronuncia como cookie y en el Reino Unido se pronuncia como biscuit ¿vale? soda un refresco y estamos hablando de cualquier bebida gasificada coca cola pepsi de todas estas ¿vale? pretzels los pretzels no sé si te acuerdas que la clase anterior en el avión yo te decía ¿no? en estos en el avión por ejemplo hablábamos de pretzels como un aperitivo que te daban las las aeromoces o las azafatas ¿vale? estos son pequeños pequeños panecitos crujientes que los espolvorean con tantita sal son salados ¿vale? y puede haber tanto grandes como pequeñitos y tenemos los famosos pancakes ¿vale? ¿y qué son los pancakes? aquí en México los conocemos como hot cakes pero la por así decirlo la correcta traducción sería esta parte de pancakes ¿por qué? la palabra pan chicos no es pan de aquí de México como bolillo sino significa sartén y cakes significa pasteles lo que nosotros conocemos aquí como hot cake la correcta la correcta por así decirlo traducción al inglés debería de ser pancakes ¿por qué? porque son pastelillos de sartén ¿por qué se le da este nombre? porque si te das cuenta cuando hacemos hot cakes hacemos más o menos la misma casi la misma mezcla que un pastel entonces solamente que la vertimos en esta parte ¿de qué? pues la vertimos en la parte de nuestro de nuestro sartén de ahí el nombre de pancake ¿vale? ahora el el objetivo también dentro de esta parte es darle el sentido a nuestra palabra ¿vale? por eso en inglés deberíamos o se debería de conocer como la palabra pancake no hot cake porque hot cake es como pastel caliente por así decirlo y no le daríamos como sentido propio a la palabra ¿vale? ahora también tenemos noodles chips fries donuts baguettes y muffins ¿vale? o cupcakes ahora ¿qué significa los noodles chicos? ¿qué significa noodles? ¿videos? ok muy bien los famosos fideos instantáneos que aquí en México ya se van a prohibir ¿verdad? que se va a prohibir la marucha que dicen que la van a prohibir que porque muchas cosas que quién sabe qué que es mala para la salud ¿no? los fideos instantáneos los noodles ¿vale? que no son spaghetti spaghetti es otra cosa aquí lo vamos a utilizar como noodles ¿vale? chips son papas en lo que es el Reino Unido y fries también son papas en Estados Unidos ahora ¿cuál es la diferencia? chips es un corte circular y fries es un corte de bastón por favor chicos vamos a comenzar la clase del día de hoy de gastronomía estamos en la materia papa 1 y papa 2 ¿vale? saquen su costal de papas y vamos a les voy a enseñar a cocinar ¿vale? chips son redondas fries son bastones ¿vale? como los que nos dan en esta parte de McDonald's y Burger King ¿vale? y las chips son las redondas donuts son las donas ¿vale? donas glaseadas donas de chocolate de azúcar bla 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 baguettes un baguette y muffin o cupcake y al igual te acuerdas que pan que el anterior de pancake que es el lo que conocemos como el hot cake en lo que son los cupcakes chicos son pastelitos de taza la palabra cup significa taza y cake significa pastel los pasteles de taza y les comentaba por ejemplo a sus compañeros de la anterior clase no sé si a ustedes les apareció en tiktok o en algún lugar que mucha gente empezó a hacer pastelillos con una taza hacían la mezcla de un pastel la vertían en una tacita y la metían al microondas por 5 a 5 o 8 minutos no me acuerdo y se hacía su muffin o su cupcake es eso ¿vale? son panecillos chiquitos que tú los decores les pones glaseados les pones alguna decoración y te los comes ¿vale? son muy chiquitos ¿vale? ya depende tú si lo haces grande pues vas a hacerlo grande ¿no? ahora esas son algunas comidas por así decirlo comidas rápidas o comida chatarra porque se le conoce como comida rápida chicos por la entrega ¿vale? y en Estados Unidos si aquí en México dice que si dicen que tenemos una tasa de obesidad grande pues en Estados Unidos casi también ese es lo mismo porque pues muchas familias por ejemplo en Estados Unidos lo primero que si no hacen de comer están comiendo comida rápida el KFC el McDonald's y aquí por ejemplo tal vez nosotros tengamos antojos pero las mamás son de no hay frijoles en la casa y tenemos esto entonces la comida rápida es eso de empresas y la comida casera pues ya es aquí lo que cocinamos ¿no? que este caldo de pollo que esta parte de de pozole y todo eso usa comida que se está haciendo dentro de casa ¿vale? ahora dentro de los tipos de panes dentro de la parte del inglés no vamos a encontrar panes por ejemplo como bolillo ni nada de eso aquí en México y en la República Mexicana se extienden muchos tipos de panes por los panes artesanales que se crean en los pueblitos ¿vale? aquí ¿cómo vamos a diferenciar o cómo vamos a saber que estamos hablando de ese tipo de pan? pues obviamente depende también de la zona aquí en México existen que las tortuguitas que las orejitas las conchas que quien sabe que en Estados Unidos o el tipo de pan es diferente por ejemplo tenemos white bread que es el pan blanco como el que tenemos aquí en Bimbo wheat bread que es el pan integral o el pan de trigo ¿vale? whole grain bread que es el pan de linaza ¿vale? que tiene muchas fibras y muchos granitos que lo hace delicioso rice bread que es un pan de casilla o sea que tiene aberturas y este se utiliza no como una concha tú vas a pensar ah Tiche es como una concha no se utiliza más como si fuera un tipo bolillo hot dog bun que son el pan para el hot dog y hamburger bun que es el pan para la hamburguesa croissant lo que conocemos como un cuernito para decir un rollo de canela o un rollo de chocolate vamos a decir Swiss roll en lo que es Reino Unido y United States en Estados Unidos vamos a decir jelly roll ¿vale? que son los este son estos por así decirlo es un pan de chocolate relleno tal vez de este ¿cómo se llama? de glaseado depende que tipo de relleno tenga ¿vale? el pretzel que ya lo habíamos comentado que son panes chiquitos o grandes que están espolverados con tantita sal y baguette que baguette es un pan súper largo y no sé si por su casa por estas fechas de diciembre saquen baguettes pero por ejemplo aquí por mi casa en las panaderías siempre hay baguettes ¿por qué? porque es un pan que se puede acompañar con carnes y en las fiestas del 24 y el 31 pues la mayoría de gente hace pollo hace pavo hace carnes ¿vale? la mayoría muchos hacen pozole etcétera etcétera bread stick es el lo que son este los palillos de sí palillos de pan ¿vale? pan en palillo por así decirlo que pues son este delgados y a muchos y muchos de estos este tipo de palillos les echan ajo ¿vale? french bread que es el pan francés que igual es como un tipo de baguette largo ahora vámonos con esta parte de las frutas tenemos apple watermelon orange pear cherry y strawberry apple manzana watermelon no significa agua de melón y no es melón agua sino es la palabra sandía orange naranja pear vera cherry cereza strawberry fresa ¿vale? nectarine es una manera de decir durazno ¿vale? ahora grape chicos es aquella fruta que nosotros comemos el 31 de diciembre cuando son las 12 campanadas ¿a qué me refiero? la uva las uvas exactamente grapes uvas mango que su correcta pronunciación en inglés es men go con e pero se escribe con a blueberry chicos berry significa vaya entonces ¿a qué nos referimos con blueberry? a la mora azul mora azul muy bien exactamente perfecto ahora exactamente después tenemos pomgranate que significa la granada ¿vale? no granada de ejército sino la granada para comer star fruit o carambola en lo que es Estados Unidos o en el Reino Unido es la fruta de estrella que si te soy sincero yo nunca la he comido ni pocas veces la he visto ¿vale? plom que es el higo ¿vale? y banana que es el plato ¿vale? ¿tú ya la has probado Montserrat? ¿la star fruit? ok ok no ¿qué crees que yo nunca le he probado? si la he visto por ejemplo los tianguis si la he visto pero nunca la he probado nunca me ha llamado la atención prueba la profesora ¿sí? ok y si no me gusta o sea no es dulce dulce pero sí sí porque dicen que es agria ¿no? ajá es un poquito ácida no entonces no porque yo me voy a morir mi papá nos trae seguido es agridulce oh por eso no ¿qué creen? yo les voy a ser sinceros en estas temporadas bueno yo lo que más como de fruta es la mandarina mucho la mandarina con alcohol se le quita la mandarina lo que es esta parte de el durazno el plátano y la manzana este la manzana roja pero que es jugosa la que se le llama la manzana gala nada más eso son es lo que por así decirlo bueno la sandía y el melón también más el melón pero depende también la temporada ahora en esta parte chicos cuando estamos hablando de las frutas pues podemos hasta hablar de un cóctel el cóctel tiene por ejemplo este tiene fresas tiene toda esta parte hay que conocer los ingredientes también de la comida tengo raspberry ya dijimos lo que es fresa y morazul nos falta una que empieza con F ¿Predo? no ya le dijimos frambuesa frambuesa exactamente raspberry la frambuesa mandarín chicos ¿qué significa? ¿mandarina? ¿mandarina? ¿jackfruit? ¿y no es la fruta de jack? guanabana guanabra exactamente a mí me encanta pronunciarse la palabra guanabra papaya papaya kiwi kiwi son dos palabras que se escriben igual y se pronuncian igual que el inglés y el español pineapple chicos es piña ¿no? piña no me vayan a decir teacher es que me comí una pineapple pineapple ¿vale? es la pine lim lima lima limón 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 apricot y no lo busquen en internet apricot es una fruta que de hecho la tenemos en nuestro metro de la ciudad que es un transporte muy importante y que todos casi siempre lo hemos tomado ¿chabacano? el chabacano exactamente entonces ahí si quieres andar presumiendo en el centro vas a decir oh me voy a bajar en la estación apricot entonces ¿qué estás en la chabacana? también si lo buscas en el traductor te va a parecer como la palabra albacorque ¿vale? pero es un chabacano aquí en México lo conocemos como el chabacano y hasta tenemos una estación ¿vale? entonces ¿en qué estación te bajas? en la apricot en el chabacano salud después tienen grapefruit que es la toronja melon que es melon pero también lo pueden encontrar como cantaloupe y suena bien raro entonces les recomiendo que digan melon nada más coconut coco avocado el aguacate y peach el duraznito ¿vale? de vegetables para los vegetales tenemos corn mushroom y broccoli lo que es el maíz las setas o los champiñones y el broccoli cucumber red pepper o red bell pepper no sé por qué puse ahí otra vez pineapple pero bueno tomato suery o rutavaca carrot brussels sprout pumpkin y cabbage ¿qué significa cucumber chicos? aquí tienen la imagen pepino ¿no? pepino muy bien exactamente no ¿cuál pepino? ¿cuál calabaza me encerra pepino? ok ahorita les voy a enseñar cómo se dice calabaza red pepper o red bell pepper chicos pimiento el pimentón ajá el pimiento rojo muy bien pineapple bueno ya lo vemos que es piña ahora ustedes ¿cómo le dicen al tomate rojo y cómo le dicen al tomate verde? al rojo ¿cómo le dicen? jitomate y al verde tomate ah pues en la parte norte por ejemplo se le dicen tomate nada más o le dicen al revés al rojo le dicen tomate y al verde le dicen jitomate es bien raro eso y en Estados Unidos solamente existe una palabra que es tomato vas a decir red tomato para referirte al jitomate y green tomato para referirte al tomate ¿vale? al tomatillo y es bien raro es bien raro ¿a ustedes alguna vez habían visto otro tomate de otro color? uno que es como amarillito ¿no? ajá que ese es el se le dice bueno aquí por ejemplo aquí por mi rancho le dicen el tomate este manzano que es un poco más dulce pero hay de otro color morado ¿no? exactamente es un cuando es que eso es lo que nunca he entendido si ya está maduro o no pero luego se ve hasta como negro oscuro morado entonces es bien raro es bien raro entonces tenemos hasta cuatro casi tipos de colores igual que el pimiento por ejemplo el pimiento chicos ¿cuántos colores tenemos de los pimientos y cuáles son? son como cuatro ¿y cuáles son? el naranja el amarillo el verde el rojo ajá ¿y qué pasa si te digo que existe el azul? está jugando ¿verdad? obviamente no Jorge en serio hay tomate hay tomate que es morado y sigue estando bueno te digo esto porque antes mi papá tenía una cocina y pues nosotros le ayudábamos a pelar los tomatitos porque comprábamos los costales en la merced entonces pues la mayoría salía verde y muchos salían morados y yo también tenía ese pensamiento que cuando ya estaba morado o estaba negro ya estaban echados a perder pero no cuando los partes solamente ese es el color porque supuestamente creo que se van madurando creo pero sí sirven todavía no plebe hay unos que están buenos y no son morados no plebe exactamente ¿vale? ahora tenemos tenemos profe estoy ingiriendo algo nocivo para ver pimientos azules no les quería decir pero desde ayer me estaba mareando y hasta mi hermano me preguntó ¿qué te fumaste o de cuál fumaste? porque sí ando alucinando ahorita de hecho estoy viendo aquí un unicornio de colores ya si me desmayo chicos ya ustedes siguen con la clase ¿va? invito yo no compro eso porque pienso que los de la verdolería meten eso na igual si salen bien buenos ya por ejemplo si están súper ajuados ahí sí ya están súper malos ahí sí ya están hechos a perder ¿qué dice? saqué las que les hacer piendas saqué panda no 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 vamos con suiri chicos ¿qué creen que signifique o qué creen que es esta cosa? ¿como un rábano? ¿es como un rábano? ¿es es o es como? es no y no es tampoco eso es lo mismo la remolache y el rabón es lo mismo ¿eh? ¿la col? no no ¿verenjena? no cebolla no rábano no ¿ajo? no ¿col? no remolacha barro no a ver a ver alguien había dicho algo fue un chico remolacha no yo dije calabaza no trufa no esterchio no empieza con n ni idea ¿no? no no te rindo te rindes Nel si no ni idea N de no sé exactamente Montserrat un punto extra para Montserrat exacto N de no sé es nabo chicos nabo yo nunca en mi vida he probado un nabo pero bueno negativo plebes carros sabe bien rico ¿mandé? sabe bien rico ¿tú si has probado un nabo? sí yo en mi vida he probado un nabo sabe como ¿cómo le explico? como un como un nabo no como un rábano pero menos picoso oh yo pensé que yo pensé que me ibas a decir pues sabe como un nabo pues sí es nabo ay no 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 sabe a BTS ya porque le compré uno ok carrot en esta parte la zanahoria brussel sprout que son las coles de brusela pumpkin la calabaza y cabbage que es esta parte de una col o una coli flor eso no nabo me suena como hola demonio ya ya anda bien así ok ahora sí viene la palabra calabaza ¿vale? potato potato papa ¿vale? no es potato es potato eggplant berenjena sweet potato chicos ¿qué significa la sweet potato? ya sé que es papadulce camote exactamente muy bien tornip otra manera de decir nabo para decir calabaza chicos vamos a decir curgit o zucchini ¿vale? que bueno quién sabe por qué le cambiaron pero en esta parte de la calabaza normal puede ser este larga o puede ser redondita ¿vale? green chili que es el chile verde onion la cebolla y lettuce la lechuga que existe lechuga romana troyana griega orejona narizona frentona de todo existe la tipo de lechuga y que sabe muy rica la lechuga radish ahora sí chicos ¿qué es radish? rábano el rábano ay se pasan hombre pi guisantes o chícharos aspárragos los espárragos ¿qué significa celeri chicos? ¿a qué le ven cara? apio cilantro ay no me digas decídase apio o cilantro apio apio los que dicen cilantro todo viene en casa se pasan ok ay dios quién sabe dónde voy dime Fernando no perdón perdón era para un emoticón pero ya no ay de veras green pepper pimiento verde french beans son lo que conocemos como los ejotes ¿vale? spinach las espinacas para ponerte súper fuerte como el pupelle betruth chicos aquí está el betabel ¿vale? red chilis que son los chiles rojos ¿vale? bean que son los frijoles y pasamos para hierbas y especies por ejemplo ahora sí cilantro ¿vale? es en inglés lo vas a encontrar de dos maneras como cilantro o la palabra coriander artichoke es la alcachofa ¿qué significa rosemary chicos? y no es rosa exactamente no me vayan a decir como mis alumnos es rosa maría chicos no es romero bay leaves es la palabra para hojas de laurel exactamente y estas hojas de laurel son unas hojas muy aromáticas que se colocan en varias comidas para darle el sazoncito mint leaves hojas de menta ¿qué significa basil chicos? esta plantita huele muy rico saca flores blancas y se utiliza para comerse o acompañarse en espagueti y no es perejil no es este otras cosas es una palabra que empieza con a apio no ya lo vimos ese seleri ah no sé albahaca albahaca exactamente paca la albahaca yo tenía una albahaca aquí en su casa chicos pero mi perro demonio se la comió porque no le caía bien y sufrí por la muerte de paca la albahaca muy bien clop ¿qué significa? clavo clavo exacto clavos de olor ¿verdad? porque no me vayan a agarrar un clavo de su casa van a quitar el cuadro y se lo van a comer no clavos de olor tengo olive que es el olivo chalot que es la esta la voy a quitar porque quién sabe por qué la puse pero tiene el significado como de chalota o chalota o algo así quién sabe qué sea la verdad no me acuerdo ya tiene mucho que hice estas presentaciones es lo que les decía a tus compañeros ni idea de dónde la saqué no sé por qué la puse turmeric chicos es la cúrcuma la cúrcuma se utiliza para remedios caseros aquí en México y cuando lo pelas es bien feo porque te deja las manos bien naranjas y todo un naranja tiene una pigmentación muy fuerte yo les comentaba a tus compañeros de la anterior clase que al principio de este año mi familia le dio COVID y pues nosotros mi abuelita es mucho de hacer test entonces nos dijo ajá es un test de cúrcuma con ajo y con jengibre que son los tres últimos turmeric cúrcuma garlic ajo ginger jengibre entonces es bien raro y la cúrcuma sabe muy fea garlic el ajo y ginger lo que es el jengibre onion también la cebolla vale y de cebolla tenemos por ejemplo también el cebollín o la cebollita de cambray vale spring onion o green onions y las chips vale que son las que nos comemos en los tacos y los tallos verdes si se comen chicos los puedes hacer con huevito y saben bien ricos esos tallitos lemon grass sería como hierba de limón para decirle en esta parte de no que dicen a ver oye Montserrat viene con todo con la magia eh la orella sirve para hacer magia a no sé ajate ajale la cúrcuma es para hacer magia con jota ay para hacer amarres yo necesito entonces eso de un amarre así como el Donald Trump de naranja para quitarle el color de la cúrcuma de la ropa es bien difícil sí es muy difícil esa cosa sabe muy fea vio Harry Potter anoche ya me vi en Howard andan pero si bien idos todos que hablando de magia ajá yo sí soy maga yo le enseño a hacer amarres nada más una foto y va a ver ok leviosa muense la broja ay no 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 se pasan en serio ay no no ay no ok vámonos con tipos de comida rápidamente chicos vale para el desayuno tenemos marmalade ham egg bread breakfast burrito hot chocolate y bacon mermelada jamón huevo pan un burrito tal vez para desayunar hot chocolate que significa el chocolate caliente y bacon vale que es el tocino después tenemos por ejemplo donut forage muffin waffle tomato pancake toast breakfast sandwich o yogurt la donut porridge es como avena caliente chicos muffin los pastelillos waffle un waffle tomato un jitomate pancake un hot cake toast es un pan tostado breakfast sandwich es un es este un sandwich para desayunar y yogurt que es un yogurt también tengo cheese milk sausage orange juice breakfast cereal y coffee lo que es el queso la leche unas salchichas se dice sausage orange juice es el jugo de naranja breakfast cereal es tu cereal para el desayuno y coffee el café tanto para la comida comida se dice dinner chicos tenemos por ejemplo fried chicken el pollo este frito omelette el pollo este perdón el omelette huevo el kebab fish seafood stick broth toast pasta and rice el kebab es igual como un tipo de es que muchos dicen que son emparador otros dicen que es como un taco quién sabe fish el pescado o seafood vale que son mariscos stick un corte de carne broth una sopa toast salad ensalada pasta la pasta cualquier tipo de pasta y rice arroz tenemos soap sopa y vamos a empezar con las bebidas wine vino coffee café lemonade esta parte de la limonada iced tea el té helado hot chocolate el café perdón el chocolate caliente y también puede ser leche caliente o café caliente juice jugo milkshake que es un batido water agua tea este té milk leche beer cerveza soda refresco tea bag que es la bolsa del té green tea el té verde chocolate milk que es la este la leche de chocolate y puede haber leche de vainilla leche de plátano bla 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 tú le vas a dar el sentido tomato juice que es el jugo de tomate smoothie coconut milk orange juice y fruit juice ¿vale? estas son más que nada por así decirlo es nuestro vocabulario para las bebidas la comida etcétera ahora porque es importante de conocer chicos porque cuando nosotros vayamos por ejemplo a esta parte de el a 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 si queramos pedir del menú tenemos que conocer obviamente los ingredientes etcétera 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 ¿vale? ahora necesito aceptarlo nos ama para ustedes es gratis porque me caen bien amo un tal un tal un tal un tal un tal un tal la cañita de oro y el ranchito ay no jóvenes estudiantes se pasan en serio se pasan vamos a hacer esto chicos por favor ¿vale? vamos a hacer esto chicos por favor cierro sesión y volvemos a ingresar por favor por última vez ¿vale? porque les tengo que dar un aviso importante y con eso cerramos la sesión los espero le llaman y con eso